Sofía Suescún, Alberto Isla, Maite Zaldívar y Raquel Mosquera son los nuevos nominados de Supervivientes 2018. El equipo salvaje nominó a Maite y Fernando Marcos, como líder, nominó a Raquel, mientras que el equipo civilizado nominó a Sofía y su líder, María La Piedra, se decantó por Alberto. El pasado jueves, 22 de marzo tuvo lugar la segunda gala de Supervivientes 2018 y nada más comenzar la noche, los concursantes se enfrentaron al segundo juego de localización de la edición. El lado salvaje y el lado civilizado vuelven a estar en juego, dijo Jorge Javier Vázquez, pero antes quiso resolver una incógnita que quedó en el aire el pasado 20 de marzo. El martes en Tierra de Nadie os hice una pregunta, ¿con qué concursante te irías a una isla desierta? Alberto Isla fue el elegido por parte del lado salvaje y Logan por parte del lado civilizado. Pues bien, dicha elección tiene consecuencias, os tenéis que intercambiar de equipo, anunció el conductor del programa a los dos concursantes más queridos de cada grupo, al que tuvieron que abandonar. Alberto te integras al lado civilizado y tú, Logan al lado salvaje, el cambio debe realizarse ya. Esta noche, los dos disputaréis un juego de líder, pero primero debutaréis con vuestro nuevo equipo en el juego de nominación. Dijo Vázquez sobre una prueba a la que llamaron boxeo caribeño, un enfrentamiento por duelos en una tarima flotante con unos guantes enormes para empujarse, no golpearse, tratando de tirar al contrincante al agua y ganando el primer equipo en obtener cinco puntos con habilidad y equilibrio más que con fuerza, tal y como le explicó Lara Álvarez a los concursantes antes de comenzar el juego. Alberto Isla y Logan San Pedro cambian de grupo. María Jesús Ruiz y Francisco fueron los primeros en enfrentarse. La venganza de la tortuga, bromeó la modelo, que logró vencer al cantante y dio el primer punto al, hasta el momento, lado salvaje. Isabel Castel y Raquel Mosquera fueron las siguientes en luchar. Produciéndose el empate después de que la directora de su cursal bancaria ganase a la peluquera. El siguiente duelo lo protagonizaron Sergio Carvajal y Logan San Pedro, que venció al Influencer y, por tanto, consiguió un punto para su recién estrenado equipo. A continuación, sucedió lo mismo con el enfrentamiento entre Fernando Marcos y Alberto Isla, que logró el empate para su nuevo grupo. El maestro Joao y Sofía Suescún, enemigos declarados antes de ir a Honduras, lucharon después, con la victoria del vidente sobre la ganadora de Gran Hermano XVI. En tablas volvieron a quedar tras el enfrentamiento entre Adrián Rodríguez y Romina Malaespina, después de que al actor derrotase a la Argentina al tercer intento porque ganó al catalán con trampas al empezar antes de tiempo las dos veces anteriores. Después, la tensión se apoderó de la playa cuando Saray Montoya se negó a participar en el juego por su dolor de espalda, a pesar de que Lara Álvarez aseguró que médico afirma que la participante de los Lipsy Kings no tiene ninguna lesión que le impida jugar. Los equipos Salvaje y Civilizado repiten localización una semana más. Por tanto, Maite Zaldívar y Melisa Vargas fueron las últimas en enfrentarse y, con la victoria de la expretendienta de mujeres y hombres y viceversa revalidaron su estancia en el lado más privilegiado de la playa durante una semana más, la primera para Alberto Isla, su nuevo miembro. Pero yo no me quedo a gusto con lo de Saray, te lo tengo que volver a preguntar. Si tú juegas y ganas, jugaríamos otros tres duelos, dijo la presentadora, ante la negativa de la concursante, que fue apoyada por sus compañeros, conscientes de su dolencia y resignados por tener que convivir siete días más en la zona más desfavorecida de la isla, que Logan pisará por primera vez tras una semana en el lado civilizado. A continuación, los 16 concursantes se dirigieron a la Palahapa para descubrir el veredicto de la audiencia respecto a las cuatro nominadas de la semana. Tras la salvación de Saray, con amenaza de abandono incluida, y de Isabel. Maite le ganó la partida a Melisa que se convirtió en la primera concursante asilvestrada de la edición, es decir, en la expulsada desterrada a una plataforma llamada El Mirador, donde no podrá hablar con nadie, tendrá que buscarse la vida, pero no podrá robar ningún utensilio, es decir, llevárselo a su nuevo hogar. Fernando y María ganan sus respectivos juegos de líder. Después, cada uno de los grupos por separado, participó en el primer juego de líder de la noche, con los concursantes del equipo salvaje colgados de una plataforma por unas cuerdas que Lara Álvarez fue cortando a medida que los supervivientes iban fallando preguntas de cultura general. Tras la caída de Saray, Maite, Joao, Raquel, Logan, Romina y María Jesús, Fernando se convirtió en el nuevo líder del grupo del lado salvaje. Más tarde, los miembros del equipo salvaje realizaron la misma prueba y, tras la baja de Isabel, Alberto, Sergio, Sofía y Francisco, María se convirtió en la nueva líder del grupo de lado civilizado. Con los líderes seleccionados, todos estaba listo para dar inicio a la segunda noche de nominaciones, que, como siempre, fueron con un punto en negativo contra los miembros de sus respectivos grupos. Maite Zaldívar y Saray Montoya fueron las encargadas de abrir las nominaciones del lado salvaje. La ex-mujer de Julián Muñoz nominó a Raquel porque estoy convencida desde el principio, no voy a cambiar mi pensamiento y la participante de los Jipsy Kings nominó a Maite, pero ya no tengo nada en contra de ella, ya hemos hecho las paces. A continuación, Raquel Mosquera y el maestro Joao acudieron a nominar y, mientras que la peluquera le devolvió la nominación a Maite porque yo he notado su tirantez conmigo e incluso ella lo ha reconocido, el vidente se decantó por su compañera de nominación porque le he visto un juego que no me ha gustado, no ha sido directa, ha ido por detrás y no ha ayudado a un grupo que estaba con ella. Su comportamiento me daña más que el de Saray, que es una bomba, pero el de ella es de otra manera. Después fue el turno de Romina Malaespina y Logan San Pedro, los dos concursantes menos conocidos de la edición. El modelo asturiano votó a Saray porque está mal de la espalda, psicológicamente está afectada y puede ser un lastre en las pruebas de los martes, jueves y domingos. Mientras que la de Buenos Aires se quedó con Maite porque pensando en la supervivencia y en las pruebas físicas, creo que es la persona que está menos capacitada. Por último, María Jesús Ruiz nominó, en solitario, a Maite, alegando que siempre votará pensando en la persona que más para al equipo, no por motivos personales. De este modo, con cuatro puntos, Maite Zaldívar volvió a convertirse en la nominada del grupo salvaje por segunda semana consecutiva. Maite está nominada por segunda semana consecutiva. Adrián Rodríguez y Sergio Carvajal inauguraron las nominaciones del lado civilizado y mientras que el actor catalán nominó a Alberto porque no tengo ningún trato con él, no lo conozco, no sé cómo sobrevive y mi voto es para él. El influencer escogió a Sofía porque creo que es muy impulsiva y eso a la larga nos puede venir mal. Isabel Carvajal y Francisco fueron los siguientes. La directora de sucursal y modelo fitness nominó al propio Francisco porque no me deja dormir por las noches porque ronca un poco y el cantante valenciano le dio su voto a Sofía porque tengo que votar a un compañero, no tengo nada en contra de ella y tengo que elegir a uno o una. Alberto Isla y Sofía Suezcún, pareja de Chabalita y de Alejandro Albalá, respectivamente, fueron los últimos en nominar. En el caso del gaditano, este nominó a Sofía porque creo que es con la que menos trato voy a tener por lo que dijo de mí anteriormente, que soy el mayor error de la vida de Isabel, mientras que la de Pamplona eligió a Francisco porque dentro del grupo es el que menos puede llegar a aportar, me da mucha pena, pero dentro de los que están es el que creo que debo nominar y se mostró molesta por la nominación de su compañero, acusándole de no tener personalidad y de nominarle por orden de Isa. Pantoja, ya que no se conocen. Sofía, Alberto y Raquel se estrenan como nominados. El grupo ha nominado a Sofía, anunció el presentador para decepción de la concursante. No me lo esperaba para nada, pero tampoco es nada nuevo para mí, ya estoy acostumbrada a haber estado nominada anteriormente. No tengo ningún miedo, tengo muchas ganas de pescar, de hacer todo para que seamos los mejores, de ayudar a mi grupo. Pero estoy un poco desilusionada. Me gustaría que los que me han nominado me dijeran el por qué, afirmó la Navarra antes de conocerse el segundo nominado de su equipo. Me caen genial todos, pero Alberto, no te conozco y te tengo que nominar. Ya te conoceré y no te nominaré más, dijo María Lapiedra como líder de grupo, antes de que Fernando hiciese lo propio, escogiendo a Raquel Mosquera para su nominación directa. Los nominados de la semana son Alberto Isla, Sofía Suescún, Maite Zaldívar y Raquel Mosquera, dijo Jorge Javier Vázquez para cerrar una terrible noche de tormenta en Honduras. Gracias por ver el video.